¡Suscríbete al canal! Con Alejandro Taraborelli, presidente del Club Atlético Talleres. Ale, contale a la gente de Talleres, a la familia, qué se siente esta fiesta familiar, un sueño cumplido. El sueño que nuestros abuelos no soñaron, que nuestros padres soñaron, que nosotros estamos ejecutando para que lo disfruten nuestros nietos. Gracias a todos ustedes. Estamos con el vicepresidente de Talleres, el señor Gardo Guerrero. Gato, contame qué se siente ver a Talleres iluminado, que crezca. La verdad que es una sensación irrepetible. La verdad que si me hablabas hace un año atrás de que esto iba a ser posible, no lo creíamos. Si bien todos teníamos la ilusión de que esto se pueda hacer, hoy lo vemos acá en la cancha plasmado. Estamos muy contentos, muy emocionados, porque esto es increíble para todos los hinchas, para los dirigentes, para la gente que acompaña día a día al club. Así que estamos muy contentos y muy felices. No solo se está encarando este sueño, sino que hay muchas obras desarrolladas en el club. En los días pasados se estuvo refaccionando el suelo del gimnasio Mayaraquis. Contale a la gente de Talleres cómo vienen las obras. Bueno, sí, seguimos trabajando en el estadio, en el mantenimiento general, y también estamos encarando, como decías vos, Eva, el nuevo piso del gimnasio Mayaraquis, que va a ser todo de parqué, donde van a poder haber actividades como volei, futsal, handball, básquet. Así que, bueno, muy contentos. Seguimos trabajando. Lo único que pedimos siempre es que la gente nos siga acompañando, que nos acompañen los hinchas, que nos acompañen todos, que necesitamos llevar a Talleres al lugar donde se merece. Después de esto, ¿hay algo en carpeta? ¿Hay algún sueño más, me imagino? Bueno, la idea es continuar con las obras. Ahora, vamos a ver si ya también dentro de poquito empezamos con las refacciones de los baños de damas acá, los del estadio. Y bueno, seguimos trabajando, seguimos trabajando en el mantenimiento de la cancha, como te decía, en el parqué, en la pintura general de todo el frente. Hemos logrado un convenio con la empresa Polacrim para esta noche. Si van a poder observar los pantalones de la publicidad, que nos van a donar 200 litros de pintura para seguir empelleciendo el club. Así que bueno, seguimos trabajando. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias, un saludo a toda la gente de Talleres y gracias por estar presente como siempre. Un abrazo. Darío, contale a la gente qué se siente ver a Talleres creciendo. Hoy un sueño de muchos, ver a Talleres iluminados, mucha familia. ¿Qué se siente? Bueno, la verdad que es una de las fiestas que más se disfruta, porque cuando vos ves que una institución como Talleres, habiéndola pasado tan mal, con las situaciones más feas que nos tocó atravesar, ves que de repente empiezan a aparecer ladrillo a ladrillo, obra tras obra, y cada día algo nuevo. Me parece que hay que agradecerle fuertemente a la dirigencia, que es una dirigencia sana, comprometida, pero sobre todo a los hinchas, a los socios, que se bancaron las buenas y las malas de aquel momento. Así que mucha emoción para mí, por lo menos porque lo vi salir de los malos momentos y lo vi con tanto cariño y tanto esfuerzo. Esta es la familia de todos, es la casa de todos, así que por eso más lindo todavía, ¿no? Fundamental el apoyo de tu gestión al Club Talleres. Fue fundamental para la recuperación de Talleres, para el encare de muchas obras. Vas a seguir apoyando con el club, vas a seguir teniendo en cuenta Talleres, como lo hiciste a lo largo de toda tu gestión. ¿Cómo no? Yo fui jugador de Talleres, así que me llevo también parte de la camiseta encima, así que por supuesto. Pero lo que pasa es que ayudar a una institución que está gestionando la forma que lo hace, es fácil. El problema es cuando uno no encuentra dirigentes o equipo que respalde el accionar de una comisión. Así que el club va a seguir creciendo, con la ayuda nuestra, pero fundamentalmente con la ayuda de toda la gente. Así que estas hinchadas, estas plateas, me parece que hablan de lo que la gente quiere a Talleres. Y ahí vamos a estar, por supuesto. Muchas gracias. ¡Golondrinas en pleno corte! Tengo hechicero hoy, es el día perfecto, todos hablan de esto, carrusel de los sueños, gordiones pequeños. Se puede ver a Ballander en ti, me dicen que está Francinatra en mí. Estás toda divina, subiendo la cuesta, toda exultante, damasco, crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio, brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un conturso y maleante.